La lección bíblica para el día de hoy lleva por título dos casos de resurrección del antiguo testamento. Estamos reflexionando sobre las resurrecciones que tuvieron lugar antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Hoy hablaremos de el hijo de una viuda y el hijo de la Tsunamita. Vamos a la Biblia y dice Hebreos en el capítulo 11 y el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Este texto está en el Nuevo Testamento, pero no cabe duda que está haciendo referencia a las resurrecciones del Antiguo Testamento, donde se deja claro cómo las mujeres, las madres de familia, recibieron el milagro de la resurrección de sus hijos. Veamos, el primer caso, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 15 al 24, aparece todo el relato. Lea una parte, dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Ahora, sigamos leyendo. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Dios. Y dice esta versión, se incorporó y volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Qué extraordinario relato. Pero veamos la otra parte bíblica para confirmar la otra resurrección. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 37. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y lloró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jessy y le dijo, llama a esta tsunami. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Aquí hay mucho por comentar y mucho por mencionar, muchos detalles. Pero el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué lecciones podemos aprender? Bueno, mencionemos dos de ellas. La primera, estas mujeres tenían diferentes trasfondos, pero la misma fe que salva. Tú y yo podemos estar en diferentes lugares, pero podemos estar unidos en una misma fe. Y dos, la viuda fenicia recibió al profeta Elías en un momento extremadamente difícil cuando no había un lugar seguro para él en Israel. La tsunami y su esposo construyeron una habitación especial para el profeta Eliseo. ¿Qué lección? Dios honra a quienes le honran. Que Dios te bendiga.